Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah, pareja de doblistas número uno del mundo, clasificó a la final del ATP 250 de Cerdeña luego de superar en semifinales al italiano Simone Bolelli y el argentino Máximo González. La dupla nacional se impuso en dos sets tras una hora y 14 minutos de partido, con parciales 6-2 y 6-4. En la lucha por el título, los colombianos estarán enfrentando este sábado al neozelandés Marcus Daniel y el austriaco Philippe Oswald. Esta será la segunda final en la temporada de Cavalli y Farah, quienes decidieron afrontar este torneo sin tenerlo incluido inicialmente en el calendario. Los colombianos habían jugado la final del ATP 500 de Acapulco en febrero. Como pareja, esta será la final número 35 y la número 20 en torneos ATP 250.